Representamos al equipo amarillo. Estamos en la calle amigos, ayudanos a convivir. Vamos todos juntos a sacar la droga y que haya más seguridad. Adiós. ¡No, no! ¡No! 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 ¿No está bien? ¿No le hicieron nada? No, tú no. No. ¿Qué es lo que me ha pasado? Gracias. Fuerte a ver. Vamos. Fuerte a ver. Vamos. ¿Cómo ha pasado? Agustín. ¿Por qué no ha pasado? Porque es para alimentar a mi familia. Nosotros te podemos ayudar. Nosotros te podemos ayudar. ¿Y cómo ustedes me pueden ayudar? Conocemos un lugar que se llama El Rincón. Eh, donde ayudan a personas con problemas. Si querés, entre todos te podemos ayudar. ¿Estás en el pueblo, padre Miguel? Sí. Bueno, yo quiero. ¡Naranca! 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 En la escuela de mi barrio, nunca hay clases. El lunes hay peleado, en barrio hay paro. El viernes y viernes, según miren a viernes. Sábado y domingo, estamos en familia. ¡Funcia! 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 Dale, María. Lo que hicimos es una reflexión sobre el trabajo. Y acá hay algunas oraciones. ¡Funcia! 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 En el campamento hay que trabajar mucho para divertirse o... ¡Funcia! 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 Los papás trabajan mucho. ¡Funcia! 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 Hoy hay logros, hay logros. Hay logros. Pero con amor es infinito. Es eterno y nos lleva a la alegría y felicidad. ¿Falca una? ¡Funcia! 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 ¿Por qué? Para hacer la tarde, hacer los trabajos del colegio, es importante y necesario... Para crecer. Para crecer. Para crecer. ¿Y saludamos? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Los fantíficos! Campamento con muchas ganas de jugar. Nos recibieron las jefas y comenzamos a disfrutar. Aprendimos que el respeto es importante para todos. Y tuvimos a Jesús con nosotros en todo momento. En Catecismo nos conocimos y empezamos a ser amigos. Y después del campamento, con Jesús de nuestras manos. Nos hicimos más hermanos. Nos queda a la comisión. El siete, el catorce, el veintiuno, el veintiocho nos volveremos a encontrar. Se da vuelta la hoja. En la Iglesia Inmaculada. Recibiremos a Jesús. Recibiremos a Jesús. ¡Equipo Lila! ¡Somos los mejores! ¡Dale Lila! ¡Dale Lila! ¡Dale Lila! ¡Dale Lila! ¡Dale Lila! ¡Ahora! ¡Mami mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá mami! ¡Mami mami! ¿Qué quieres? ¡Te quiero contar algo! ¡Dale! ¿Qué quieres? ¡Te quiero contar algo! Dale. No, andate fuera Bueno, no, no, pero te quiero contar, porfi Andate fuera, chao Ahora Eh, pero viste que no tengo plata, que tengo que comprarte todo Te compro el otro día, estáis, pero no lo quedé, ¿entendés? Tengo que mantener a mi hijo ¿Es tu hijo? Pero viste que no se fue Pero que no, no ¿Para allá? Te va vos, me huyó Andate vos Bueno Hola mamá, quiero que me compre una cartuchera Bueno hija ¿Qué, la necesitas para mañana? Sí Bueno, espérame que doblo esto, agarro la billetera y nos vamos ¿Sí? Listo Hola hija Hola hija ¿Cómo te fue? Tengo mucha tarea Bueno, a lo mejor que te pongas a hacer la tarea Mamá, acá no entiendo, ¿me ayudas? ¿Qué antes me fijas? Acá, en este punto Bueno, esto es así, así Gracias mamá Gracias Te veo Adiós